Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al terror, bienvenidos a comienzo del Let's Play de este Blair Witch. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y un gusto en compartir y sufrir esta terrorífica aventura con todos vosotros. Título que apareció ya hace unos días, el pasado día 30 de agosto, pero por temas de agenda ha sido completamente imposible encontrar tiempo físico para jugar absolutamente todo lo que hay. Estoy jugando Jadmin, estoy jugando Control, estoy jugando Man of Medan y realmente ponerme a jugar un juego más me parecía que era demasiado, entonces prefiero, esto lo veréis supongo en unos días después del lanzamiento, preferí no tener ningún tipo de prisa. Ya sabéis que para mí esto no es una carrera, una carrera YouTube siempre, siempre y ahora más diría, pues digamos el que primero lanza es el que gana más visibilidad, a mí personalmente me da igual y ahora más todavía. Yo estoy aquí para pasármelo bien, los que estéis aquí pues gracias por elegir este canal para ver esta historia, pero lo dicho, prefería jugar tranquilamente sin ningún tipo de agobio, sino jugar 25 juegos a la vez, que además se viene un montón de títulos, se viene Borderlands 3, se viene X5, una vorágine de lanzamientos. Pero bueno, lo importante, que vamos a jugarlo tranquilamente y pasándolo bien. Título que como digo, pues apareció el pasado día 30 de agosto del año 2019 en Xbox One y en PC. De momento exclusivo en consola, en la consola de Microsoft, pero se comenta en los pasillos que al parecer en unos meses o un añito pues aparecerá la versión de PlayStation 4. Pero de momento Xbox y PC, nosotros vamos a jugar la versión de consola, Xbox One X. Un título que se basa en una saga cinematográfica conocidísima dentro del género del terror, La bruja de Blair, yo las he visto todas, a mí personalmente la que más me llama la atención por supuesto es la primera. Me parece una obra maestra del género del terror, una película que la primera vez que la vi realmente me puso a la piel de gallina. Además jugaba mucho con esa realidad o ficción, esas cindas, esos jóvenes perdidos en un bosque. Bueno, supongo una historia que todos conoceréis y si no pues tardáis en ver la película, porque es maravillosa. Y como digo, se basa en esa conocidísima saga cinematográfica. Un título que nos pone la piel de Ellis, un antiguo agente de policía que al parecer llega a un bosque para echar una mano a la policía en la búsqueda de un joven que ha desaparecido y además acompañado de su fiel perrito, Bullet. Esa es un poco la historia, esa es un poco la base o el inicio sobre el que nos movemos en este Blair Witch. O sea que sin más, encantadísimo de comenzar una historia del terror. Ya sabéis que aquí el género siempre me ha gustado muchísimo y siempre es una gozada disfrutarlo con vosotros. O sea que sin más, nos vamos. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una linterna Me ha parecido ver un... Parece que he visto un grupo... Vehículos Vehículos del sheriff, policía ¿Qué pasa, bonito? Parece que empezamos sin nosotros, ¿no? De acuerdo Vale, pulsa RT para interactuar Muy jovencito, sí, sí, nueve años Anthony, si dejas de mearte encima Cada vez que alguien menciona a la bruja y decide desaparecer Mira el maletero, hay un walkie-talkie para ti Además te dejo una foto del niño en la que estamos buscando Llama al sheriff Lannin por el canal 2 cuando estés listo para unir de nosotros Vale Bien Vale, o sea que me acabamos de coger el walkie-talkie y aquí al amigo Anthony Pues fantástico Muy bien, robando a la policía Si sea, comienza Vale, aquí parece que hay... Una cosita Vale, Lenin El alcalde te ha llamado por teléfono al cuartel Dice que no se quede una rueda de prensa Le dije que hablaría contigo Postata He oído que Ellis se está interesando en la búsqueda Dile que ni lo sueñe Sé que habéis tenido una historia Pero ese tipo no es trigo limpio Según tengo entendido Vale, no sé qué ocurre con nuestro protagonista Con Ellis Dice que no es trigo Los objetos que recojas se guardan en tu mochila Puedes verlos si mantienes pulsado de revés Y seleccionas la mochila Chuche para perros Nota policial Y foto de Peter Vale, esa parece que es Jess Con la que hablamos antes Y ahí... Tu destino Has perdido algo muy valioso Pero no lo temas Veo que todavía tienes una oportunidad de recuperarlo Aunque tu tiempo se acaba Debes actuar de inmediato Aventúrate y no tengas miedo Pues la diosa fortuna Sonría a los intrépidos de corazón Confía en tus amigos Ya que estarán en los momentos En los que más necesites Mi consejo Ándate con cuidado Tus números de la suerte El 2 Y el 125 ¿Really? ¿Cree en el tema del destino y demás? Sí, eso parece Vale Pues... Chuche para perros Vale, son galletitas Fantástico ¿Hay algo ahí arriba? Vale, un número de teléfono 639 6481 De acuerdo Vamos a ver Cobra Master Cobra Master Qué bueno, tío Agenda Buffon de voz Ashley Pirsa de Don Kate Señora Lanning Señora Lanning es, ¿no? ¿Es el mismo número? Línea ocupada Vale, tenemos historiables de llamadas Yes, pizzería ¿Qué pasa si llamas a la pizzería? Hola, es Donnie's Pizza La mejor pizza en Mercatsville ¿Qué puedo hacer para ti? Uh, uh... Voy a pasar Lo siento De acuerdo ¿Qué pasa, Bullet? Te aburres, eh Ya lo sé, hombre Tienes ganas de marcha Vamos ahora... No te preocupes Vamos ahora a andar por el bosque Y... No te preocupes Vale, mira Cogemos la basura Eso está muy bien Ojalá más gente como... Como Ellis Sé como Ellis Por favor Seamos todos Seamos todos como Ellis Vale Vehículos Tampoco parece que haya mucho Cajas ¿Qué es esto? Parece alguna especie de dibujo Sí Bien Ese vehículo ya no hay nada No he visto nada Poquita cosa por aquí No podemos interactuar con él No podemos abrir nada Tampoco Y hay algo encima del capó Una foto ¿Qué diablos? Arcadius Y una foto de una persona mirando una pared Los que hayáis visto la película Obviamente no voy a decir nada Pero los que he visto la película Seguramente Seguramente os sonará de algo Bien Carteles Cositas de acampada Desaparecido Desaparecido Peter Shannon Descripción Edad 9 años Sexo varón Altura 1,34 Peso 30 kilos Perrolo pelo marrón Rizado Ojos color avellano Peter lleva una camiseta verde Y una gorra de los Baltimore Crows Visto por última vez El 15 de septiembre del 96 En Barksville Maryland Si tiene alguna información Sobre la desaparición De Peter Shannon Por favor contacte con el departamento De parecida de Maryland O llame a uno de los siguientes números No sé si apuntarlos No sé si Es que no valen para nada Porque no podemos Marcar en el dial ¿Sabéis? Bueno en el dial ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero bueno Yo porque soy un poco loco Voy a apuntarlos Tengo ya tres números Y acabo de llevar Llevo jugando tres segundos Fantástico Muy bien Bien Vale Sumarios Informa de la desaparición De Peter Shannon El 15 de septiembre del 96 Investigación 15 de septiembre 14.35 Laura Shannon La madre del desaparecido Informa al oficial de policía Sobre su desaparición El oficial de la investigación inicial Establece lo siguiente Se vio a Peter por última vez Mientras se dirigía A casa de su amigo Sobre las 11 y 20 El 15 de septiembre del 96 La señora Shannon No lo sabe Donde está desde entonces Peter tiene un historial De intentos previos De abandonar el hogar No hay testigos oculares Del momento de la desaparición De Peter 15.30 La búsqueda inicial No ha tenido resultados El riesgo de la búsqueda Se ha establecido como alto Debido a la edad de Shannon 17. Se da la orden De organizar una búsqueda En el bosque de Black Hills Donde se encontró el chico En una de sus ideas anteriores Oliver Olvier Mathenson Oficial de investigación Vale Parece que el chavalín Ya había intentado Ya había intentado irse Richmond López Parece que el chavalín Tiene toda la búsqueda Nueve años Baltimore Baltimore Cruz Cap Una gorra De los Baltimore Todo el bosque Tío Qué locura El mejor El mejor sheriff del mundo Vale Pues Muy bien ¿Tú ves algo más por aquí? Compi Yo diría que no hay mucho más por aquí Yo creo que podemos movernos ¿Qué hacemos? ¿Bullet? ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos? ¿Vamos al bosque? Perro más bonito eres Condenado Es una especie de talla de madera Bueno Vamos Cómo me gusta el género En serio Cómo me gusta el género La pena es que jugamos mucho menos juegos de terror Porque bueno Hay muy poquitos que me interesan a día de hoy Los que ya me interesaban ya los jugamos en el canal Porque jugamos muchos juegos de terror Pero cuando salen realmente es un día muy muy feliz Sin duda alguna Vamos a ir a encontrar el género Vamos a buscar el género Vamos a buscar el género Esa marca, ¿no? En el bosque, ¿eh? Justamente, el era, de hecho. Bien. Aquí estamos. El bosque. Los que hayáis visto la película, obviamente, lo recordáis perfectamente. Para los que no, digamos que... En la película, casi, casi, casi se convierte en un personaje más, el bosque. El lugar aterrador. Sobre todo por las noches. Bien. Vale. Vamos a coger el walkie-talkie. Elige el canal 2. Ellis, ¿qué haces aquí? Ellis, ¿qué haces aquí? Elige, ¿qué haces aquí? Te acompañando la partida de la investigación. Ellis, si piensas que tienes alguna obligación para estar aquí, no tienes. Quiero decir, sé que es su hermano y todo. Señor, estoy aquí para ayudarte. Es todo lo que hay para ello. De acuerdo. De acuerdo. Bien, vamos. Vámonos. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño castbio. De acuerdo. Estoy viéndolo aquí. He puesto mi imagen muy pequeñita. He puesto mi imagen muy, muy pequeñita para que podáis leer perfectamente los comentarios, pero, visto lo visto, visto que los subtítulos ocupan absolutamente todo el ancho de la pantalla, vamos a ponerme ahí arriba. Sé que es algo que normalmente, pues, pues eso es algo que normalmente no... No me gusta, sinceramente, no me gusta ponerme ahí arriba las cosas como son, pero bueno, visto lo visto, vamos a hacer el cambio para que vosotros podáis leer perfectamente. Y si me apuráis, podemos hacer un pequeño cambio. Esto lo estamos haciendo ahí aquí un poco... Vale. Para que lo podáis leer un poco mejor. De acuerdo. Ya que estamos, vamos a hacerlo así. Todo sea porque para los que veáis el vídeo, sobre todo en dispositivos móviles, que cada vez la gente ve más vídeos en el móvil, pues para que lo podáis ver mejor. De acuerdo. Siento también el cambio, ¿no? En esta... Siento el cambio, ¿no? Así un poco sobre la marcha. No es algo que me guste hacer, pero bueno, en esta ocasión, ¿no? Me lo vais a permitir, tampoco creo que sea nada horrible. Vale, ¿dónde vas? Pulsa LB para llamar a Bullet. Ven aquí, bonito. Sí, pero antes de eso. Pues nada, tengo que coger... Buscar. Vamos, bonito. Busca. Vamos, 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 vamos. Busca, 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 busca. Busca, 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 busca. ¿Cómo lo llevas? ¿Encuentras algo? Aquí hay... Sí, algo. Vale, encontró un... Uno de esos carteles. Y lo que parece... No sé, es una botella o algo así, ¿no? Cosa más bonita, tío. No puede ser un mal juego si hay perritos. Vale. Tienes que ir a la puerta. Spencer cree que ha visto algo. Probablemente es solo un racón, pero... Sí. Te dije que no era un racón. Vale, un bebé, entonces. Vale. Vamos a ver... ¿Qué ocurre si ponemos el...? Vamos a ver... Vamos a ver a eso chico y vamos a salir de aquí. Ahora, corta la chichilla y enfocarse en la investigación. Sí, fue un racón. Llegación de la zona está cerrada. Great job. Están contando un poco la historia Que rodea el bosque Vale, si sacamos Están hablando entre ellos y estoy intentando Está poniéndonos un poco en situación Todo el tema que rodea el bosque El tema de los jóvenes desaparecidos Que tiene que ver con la primera película Las cintas que encontraron Vale Vale, vamos a ver si me dejan Vamos a entrar aquí ¿Y qué ocurre si llamas al Canal 1? Que es donde están Ya sabes que no nos llevan Al parecer no nos ven con muy buenos ojos Vale, de acuerdo Linterna Teléfono móvil Y habíamos quedado en llamar a... Yes Lina ocupada Vale ¿Tenemos un mensaje? Espero que todo vaya bien Llámame cuando tengas tiempo ¿Me deja ahora? Vamos a ver si ahora lo mejor me deja llamar Sí, ahora sí Como recibimos ese mensaje Hey, Jess Uh, I got your message Hey I'm glad you called How's the search going? Yeah Well, not much luck so far But hey, you know At least bullets happy We're out of the house And Jess I, uh Yeah I'm sorry about earlier You know how important this is to me I know, just Don't shut me out, Ellis Believe it or not I'm on your side Always have been Yeah Thanks, Jess And call me if things get rough, ¿ok? I'll be here We'll deal De acuerdo Parece que tiene Tiene un pasado algo tormentoso Ellis Algo Algo ocurrió Algo ocurrió No sabemos todavía muy bien Pero algo ocurrió De acuerdo Come on, boy Vamos, bonito Vamos Movámonos un poco por aquí Realmente no sé si La zona La zona es muy amplia El bosque ya ves que se pierde, ¿no? En la vista Vale, busca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Te sigo, te sigo, te sigo Tú mandas, Bullet ¿Encontraste algo? Sí Básicamente están tirando Eres un bribón Un segundo ¿Podemos darle...? A ver, espera Vamos a decirle... Quieto Quédate ahí Ahí, bonito Y ahora Si... Cogemos aquí Y entramos esto Y... Hay que darles chuches Hay que darles chuches Cuando cosas bien Ahora esta se la doy un poco de gratis Las cosas como son Las cosas como son Busca Vamos, vamos, vamos Vale Pues... Vámonos Vale Busquemos alguna otra zona Tal vez una zona un poco más Vámonos Vámonos Aquí parece que se divide Hacia esta zona No tengo muy claro O sea... Ven conmigo Sígueme Cambiamos un poco de sección Porque parece que ahí Como que no... Vale Probamos aquí Vamos Por ahí Sígueme Sígueme Esta zona es por donde venimos Vamos hacia aquí Una Fotografía Un Mario Me pone los pelos de punta, tío Las fotos En serio No tenemos ningún tipo de prisa Vamos tranquilamente Tratando de avanzar Allí parece que hay una especie de claro Aquí el camino se divide Ok Seek Nada, ¿eh? No Nada Sigue el camino hacia la izquierda Una zona de agua Sí, es una zona como... Como una zona así Con una parte de... Parece como el cauce de alguna... De algún río o algo así Vale, se mueve, se mueve, se mueve Ha encontrado algo Sí, encontró algo ¿Qué trae? Ah, es una gorra Una gorra, una gorra Sí, sí, ven, ven, ven Bonito, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven aquí Es la... Es la... Es la... Los Baltimore Crows Es la gorra que lleva el crío Vale, utiliza el EV para enseñarle un objeto a Bullet Venga, chico Venga, chico Sniff Venga, chico Venga, chico Venga, chico Ahora me muestra Vamos, vamos, vamos Venga, a la base He encontrado a Peter's cap ¿Tú... ¿Tú lo hiciste? Bueno, buen trabajo, Alice Justo, siga donde estás O nos uniremos con vos Y... Continuamos a buscar desde allí Negativo El blanco ha cogido un cento No me riesgo de perderlo Lo mantendré Postero, en vez y en vez Que grande, eh Que grande Sí, señor Ellie llega en un momento y pum Encuentra la gorra del niño Bueno, actualmente ¡Bullet, espera! ¡Dio! ¡Dios mío! ¡El blanco me cae arriba ahí! Iba a decir que realmente El que hizo el trabajo Fue Bullet Pero... Nos llevamos Nosotros también a una parte ¡Bullet! 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 ¿Dónde estás? ¿Veis que como que Como que vamos perdiendo ¿Dónde está ese ancho? No, no ahora ¿Bullet? ¿Dónde estás? ¿Le está dando como ataques de ansiedad? Tal vez ¿Bullet? ¿Bullet? ¿Dónde estás? ¿Bullet? 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 Ok, calmate, Alice Todo está bien Todo está bien ¡No ahora! Ahí hay una fotografía Pero no me deja cogerla ¡Bullet! ¿Bullet? ¿Dónde estás? ¡Bullet! 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 Apareces con el... ¡Uf! Parece que le da algún tipo de ataque de ansiedad O terror O... ¿Sabéis? Y el perro Nos calma ¡Uf! Menos mal bonito que está esto aquí Menos mal que estás tú aquí Otra fotografía Matías Va dejando fotografías De lo que parecen víctimas O eso quiero pensar Vamos Ven aquí, bonito Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bullet! Ven aquí ¡Bullet! Te eché de menos, tío No me hagas eso, tío Que me da... Me da presión Por favor Vale Vale, ahí va Sí, está buscando No somos nadie Sin Bullet, eh Vale, ahí va Hey, hey Eh, Jess Alice ¿Todo está bien? No está r inclinado No, no, no No es... No, no sé No, no sé No está No está No está No está No, no sé No, no sé No, no sé No, no, no sé Está claro que Ellis es un tío con problemas. Es más que evidente. ¿Te sigo? Cómo está recreado el bosque es alucinante. Realmente ahora, de momento, muchísima parte de Walking Simulator. Juegos que a mí personalmente el género me encanta. Lo sabéis, me gustan muchísimo los Walking Simulator. Me está gustando mucho este Blair Witch. ¿Qué pasa? ¿Te sigo? ¿Te sigo? Solo le falta hablar, macho. Madre mía. Solo le falta hablar al condenar. Qué divertido es el género del terror, tío. Es... Brutal, sin duda. Te sigo, te sigo. Una tienda de campaña. ¿Es una cámara de vídeo? Parece bastante beat up, pero... Sí, creo que todavía funciona. Alice, ¿te deberías...? No, no estoy bien, voy a lidiar con esto. Solo necesito más tiempo. Alice, lo que necesitas es ayuda I could have managed Alice, I can't do this anymore What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine And I can see the way you look at me Like I'm a fucking loser You're a sick little puppy for you to look after Oh, hi Alice Get over yourself, Alice Be a man for once Oh yeah, there it is There it is I hope you can figure it out, Alice I hope you can finally forgive yourself I tried to help you, but I just can't be around you anymore Go ahead, get out Leave me the fuck alone Come on, be a man Alice, you got my message You, uh, wanted to see me, sir? Better yet I want to introduce you to someone Bullet, meet your new partner He's been through a lot, just like you What? Sir, I can't Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice Yes, sir What did I? Did I pass out? Boy Oh, shit It's pitch black Oh, I must have blacked out for hours How... 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 How a animal, eh? Pude llegar a salvar la vida a alguien Los animales son increíbles, eh? Yo personalmente hablo mucho de los perros A mí los perros... Pero me refiero a cualquier tipo de animal, ¿de acuerdo? Realmente te dan cariño Te dan... Tranquilidad Te dan estabilidad Y eso, toneladas y toneladas de cariño, eh? Yo... Realmente, personalmente, los perros creo que son animales maravillosos, sin lugar a dudas Hemos visto esa pequeña parte donde se nos muestra un poco la historia de Elise Los problemas con Jess, como veíamos en esa representación de cada vez más lejos de ella Cómo llegó Bullet a su vida, ¿no? Y cómo realmente le dio una segunda oportunidad después de tener muchísimos problemas Y me parece que este es un buen momento para dejar el primer capítulo De la toma de contacto con este interesantísimo Blair Witch Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Os invito a continuar la historia de nuestros personajes De esta pareja, ¿no? Formada por este agente y su perro Bullet En la búsqueda del niño, ¿no? Ese niño desaparecido Como siempre, os invito, como digo, a continuar la historia aquí del canal Si os ha gustado, pues sería fantástico dejarais un like Y si no os ha gustado, pues podéis dejar un dislike Y tirarme, no sé, cosas por la calle Si os apetece O sea que sin más, like y favoritos si os gustó Si os gustó, si os gustó En comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en Blair Witch Un saludo para todos, paz Cuidaos